¿Qué es la Escuela San Martín y la Escuela Sarmiento? ¿Qué es la Escuela San Martín y la Escuela San Martín? Cuando uno ve a los alumnos, por ejemplo, los participantes de las charlas, uno los ve prestando una atención enorme y hasta con inquietudes. Lo que tal vez no llegamos a darnos cuenta, ¿cuántos resultados, cuántos frutos de este tipo de charlas? Mira, como toda conducta compleja y como toda cuestión de cambio de hábitos, es, digamos, es importante insistir, insistir. El resultado siempre va a ser mejor que no realizarlo. Entonces, ahora, ¿cuántos chicos le van a dar bolilla? Nosotros, un poco en chiste, un poco en serio, se lo planteamos como la oportunidad de retarlo a los padres. Cuando los padres no usan casco, cuando no usan el cinturón de seguridad, cuando incumplen las normas de tránsito. Pero además, los chicos tienen esa frescura y esa sinceridad fantástica. Entonces, bueno, vos les preguntás, levante la mano, ¿quién va en contramano? Y todos levantan la mano. Pero por uno son sinceros. Son muy sinceros. Y por el otro lado, uno siempre trata de centrar toda la charla en la cuestión, como dice el programa, tu vida vale. O sea, esto de quererse a uno mismo y que quererse a uno mismo, en el caso del tránsito, es respetar las normas. Entonces, poco explicarle de que si un chico va en contramano, le genera un determinado grado de incertidumbre y un alto riesgo en que exista una lesión. O sea, la salud, la protección de la vida, la dignificación de la vida, a partir del respeto a las normas de tránsito. Pero ejemplos concretos con lo que es el tema casco. Uno le dice, bueno, a ver, mucha gente tiene capacidad diferente, ha perdido miembros y demás. Pero nadie puede vivir si no tiene la cabeza. Entonces, sin la cabeza, especialmente lo que es moto, no llevar el casco significa un serio riesgo de perder la cabeza. Y bueno, perder la cabeza es perder la vida. Por eso, digamos que los chicos de a poquito, desde chiquito, y sobre la insistencia vayan cambiando las conductas de ellos y de los mayores. Juan Carlos Tocali, APRO. No, no, sin lugar a dudas, los chicos asimilan las enseñanzas, tanto sean en este tipo de jornadas, como las enseñanzas de sus profesores, de sus maestros. Pero a veces, el problema es que crecen. Y los malos ejemplos muchas veces los damos los padres. Porque nos comportamos de la manera que no tenemos que comportar. Entonces, se le crea una contradicción al chico con lo que aprende en determinadas cosas, que es lo correcto, con las actitudes de los padres, muchas veces. Y bueno, pero digamos que la manera es seguir sembrando en lugares que son potables para que realmente la cosa cambie. Porque los que ya son grandes, a veces es muy difícil, tenemos nuestras manías y nuestros vicios, que por supuesto hay que corregirlos, pero hay que sembrar realmente en los chicos, ¿no? Ustedes como municipio hacen operativos permanentemente. Y siempre tenemos la pregunta del millón y no sé, habría que convocar a sociólogos. Se incautan muchos, se secuestran motos, se cobran multas. Y hay mucha reincidencia, esto lo dice la gente de tránsito. Por eso tal vez, por mucho que uno insista con el tema que está bien el control, tal vez la clave esté acá, en la concientización. Porque pareciera ser que la conducta represiva no llega a la sociedad ni por lejos. Sin duda es un tema de educación, que hay que mamarlo de chico y hay que seguir teniéndolo durante el resto de la vida. Como vos decís, es continuo, son los operativos, son los secuestros de motos. Hay cantidades y cantidades. La gente después va, promete que va a cambiar, pero en realidad sigue cometiendo infracción. Las multas son altas, muy altas, y así mismo la gente sigue economizando. Hay algunas cuestiones que parece que son irremediables, pero bueno, nuestro trabajo es seguir apoyando, educando. Bueno, también antes los chicos dijeron algo que viene a contribuir, entre todas las preguntas que han hecho. La señalización, bueno, nosotros también estamos ahora con un proyecto que probablemente se haga para las vacaciones inviernos, con pintar las sendas peatonales, para que los chicos empiecen a utilizar las sendas como corresponden. A veces lo vemos en grandes ciudades, justamente por el tránsito masivo y alto que hay, que la gente respeta la senda peatona de acá. En Cañá de Gómez todos cruzamos por cualquier lado, entonces, bueno, son cuestiones educativas que nosotros, desde el municipio, lo llevamos a cabo, y bueno, siempre esperando la colaboración de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!